Quiero bailar perreando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby, sorry Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera De vuelta, para ir la noche entera con todas mis nenas dicen que la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena, otra vez salo porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Me voy a decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera De vuelta, que la calle me espera Salud porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies Con las babies Quiero bailar perreando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal pero llega el viernes y me siento high De la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera De vuelta, parí la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Quiero decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera De vuelta, que la calle me espera Salud porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies 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 Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera De vuelta, para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche Con las babies Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Te voy a decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera De vuelta, que la calle me espera y feliz se lo forra Salud porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Otra vez Salud porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Que la calle me espera, la calle Con las babies Con las babies 6 months of broken hearted 6 months Con las baby Con las baby Quiero bailar Perreando toda la noche Con las baby Quiero brindar por ti Un amor que nunca fue Por la niña buena Por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high De la calle me espera La gente se entera que yo estoy soltera De vuelta Party la noche entera Con todas mis nenas Dice You never respond when I ask you what you like A little conversation Baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like Que la vida es buena Que la vida es buena, buena es De fiesta con la casa llena Otra vez Salud porque la vida es buena, buena es De fiesta con la casa llena Y este es todo que te llega otra vez Quiero bailar Quiero bailar Pero en moto toda la noche Con las baby Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Sorry, perdón Con las baby Con las baby Con las baby Con las baby Que la calle me espera La gente se entera Que yo estoy soltera De vuelta Que la calle me espera Que te salió Salud porque la vida es buena, buena es De fiesta con la casa llena Otra vez Salud porque la vida es buena, buena es De fiesta con la casa llena Y este es todo que te llega otra vez Quiero bailar Peleando toda la noche Con las baby Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Con las baby Con las baby Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby, sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera, de vuelta Parí la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Otra vez salgo porque la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Quiero decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera, de vuelta Que la calle me espera, feliz Te lo juro Salud porque la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Otra vez Salud porque la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Quiero bailar, perreando toda la noche Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Con las babies Con las babies Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera, de vuelta Para ir la noche entera, con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Otra vez Solo porque la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Te iba a decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera, de vuelta Que la calle me espera Salud porque la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Otra vez Salud Salud porque la vida es buena, buena es Salud porque la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies 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 Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera, de vuelta Party la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Otra vez Salud porque la vida es buena, buena es Te fiestas con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Ey Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Sorry, perdón Taba daba 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 d Buena, buena vez, te fiesta con la casa llena Otra vez, salud porque la vida es buena Buena, buena vez, te fiesta con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar peleando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies Con las babies Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es de que estás con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena, buena Es de que estás con la casa llena Y este coro que te llega otra vez, ey Quiero bailar, pero en moto de la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you, baby Debe decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Que la calle me espera, que estoy feliz Te lo forras Salud porque la vida es buena, buena Es de que estás con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena, buena Es de que estás con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, peleando toda la noche Con las babies Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you, baby Quiero bailar por un amor que nunca fue Quiero bailar, pero en moto de la noche Quiero bailar, pero en moto de la noche Con las babies Quiero bailar, pero en moto de la noche Con las babies Quiero bailar, peleando toda la noche Con las babies Quiero bailar, pero en moto de la noche Quiero bailar por un amor que nunca fue ¡Hoy no! K- SORRY BABY SORRY BABY Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es de que estás con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena Buena es de que estás con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar pero en moto de la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Me voy a decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me entrega, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Que la calle me quede feliz, te lo juro Salud porque la vida es buena Buena es de que estás con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena Buena es de que estás con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar pero en moto de la noche Con las babies Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies Con las babies Con las babies Quiero bailar pero en moto toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena Buena es de que estás con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena Buena es de que estás con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar pero en moto de la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Me iba a decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Que la calle me espera y feliz se lo forra Salud porque la vida es buena Buena es de que estás con la casa llena Otra vez salud porque la vida es buena Buena es de que estás con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar pero en moto de la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies Quiero bailar perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Quiero brindar por un amor que nunca fue